Ante los últimos hechos acaecidos con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, el respaldo ha llegado desde distintas latitudes. En la mayor de las Antillas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos también se suma a las muestras de solidaridad hacia la líder peronista. Nosotros también nos sumamos a todos esos mensajes enviados por todos los amigos del Movimiento de Solidaridad con Cuba, quienes han estado enviando constantemente mensajes de apoyo y de solidaridad con esta amiga infatigable mujer luchadora por la defensa de la paz y la soberanía de América Latina y el Caribe. Hay que estar alerta con lo que está ocurriendo en Argentina. Nosotros estamos con Cristina. Nosotros hemos sido objetos continuos de una permanente solidaridad de ese pueblo y de ese gobierno y de ese movimiento solidaridad con Cuba, más específicamente en Argentina. Estas especialistas, miembros del equipo Suramérica de la dirección América Latina y el Caribe del ICAP, también se refirieron a lo que representa la figura de Cristina para la región. Cristina Kirchner significa para nosotros una mujer que lo ha dado todo por su país, que ha entregado todo el amor, toda la pasión por defender la paz en su país. Es su compromiso con la integración de Latinoamérica y el Caribe, su compromiso con su pueblo, la que justamente le ha hecho ser blanco de todo este hostigamiento, de esta persecución y de este brutal cerco mediático. Las mujeres en este continente han sufrido la persecución judicial, como tenemos el ejemplo de Dilma Rousseff, quien también sufrió estos mismos males del neoliberalismo, del imperio, de todos los que quieren que en los países no exista paz, que no exista armonía. Las relaciones bilaterales entre Argentina y Cuba cuentan con una historia de más de 40 años ininterrumpidos. El movimiento de solidaridad de esa nación suramericana con nuestra isla ha sido fiel defensora de las causas justas, mostrando su compromiso y brindando ayuda en los momentos más complejos. Lisania Hidalgo, Coavisión Internacional.